26 y 27, el emperador pasó estos dos días en su silla de brazos cerca de la lombra y había dormido muy poco y comido nada, sentía unos olores agudísimos en la cabeza y las muelas. En efecto, tenía una violenta aflución y su cabello derecho estaba muy hinchado. Estuve calentándole sucesivamente un paño de francia y una cervelleta que le aplicaba a la parte doliente. Se manifestaba muy agradecido a mi esmero y dejando caer su brazo sobre mis hombros, me repetía muchas veces, ¡Ay, amigo mío! ¡Cuánto me alivia usted! Y habiéndose calmado algún tanto el dolor, se durmió un rato. Luego, abriendo los ojos, me dijo, ¿He dormido mucho? ¿Usted se habrá fastidiado? Entonces, me llamaba su hermano hospitalario, el caballero de Malta de Santa Elena. Y como el dolor volviese a atacarle con más violencia que nunca, mandó llamar al doctor que le encontró calentura. Y se vio precisado a acercarse a la lumbre. Toda la tarde siguió con la misma dolencia. A eso de las siete trató de acostarse. Y como quería comer, al mismo se hizo agua panada con azúcar, flor de naranja y el pan que le tostaba su ayuda de cámara. Entre varias cosas insignificantes que dijo, he aquí lo que pude recoger sobre la inmoralidad. La inmoralidad, decía, es indudablemente la más mala disposición que puede hallarse en un soberano. ¿Por qué desde luego la pone a la moda? Se hacen un humor de ella para disongiarle, fortifica todos los vicios, ataca todas las virtudes, infesta la sociedad entera como una verdadera peste. Y por decirlo en una palabra, es el azote de una nación laboral pública. Al contrario, es el complemento de todas las leyes, pues por sí sola es todo un código. Y no dudaba en afirmar que la revolución, a pesar de todos sus horrores, había sido la verdadera cosa de la regeneración de nuestras costumbres. Bien así como los más asquerosos estercóleros producen la más hermosa vegetación. Y decía, sin detubillar, que su administración sería una época memorable del restablecimiento de la moral. Seríamos a velas desplegadas, e indudable que las catastrofes que han seguido todo la harán retrogradar. Pues en medio de tantas vicisitudes y desorden, no hay modo de resistir a las tentaciones de todo género, a los alicientes de la intriga, a la codicia y las instigaciones de la penalidad. Sin embargo, el movimiento ascendente de mejor podrá muy bien detenerse o comprimirse, pero no destruirse enteramente, pues la moral pública pertenece al dominio especial de la razón y de las luces. Porque en su resultado natural y a nadie pueden hacer retroceder estas últimas para reproducir los escándalos y obscenidades de los tiempos pasados, la autorización de los dobles adulterios, la relación de la regencia y la disminución de Renato, que la siguió. Sería necesario que se reprodujen también todas las circunstancias de entonces, cosa que ya está fuera de toda posibilidad. Para ello, el ministerio sería restablecer la ociosidad absoluta de la clase elevada, la cual no podía tener más ocupación que las relaciones licenciosas de los dos sexos. El ministerio sería destruir en la clase media esta fermentación industriosa que en el día agita todas las imaginaciones y sancha todas las ideas y eleva las almas. El ministerio sería, en fin, sumergir de nuevo las últimas clases en el envilecimiento de esta degradación que la reducción a no ser más que a unas miserables asimilas. Pero todo esto ya es imposible. Las costumbres públicas han ido en aumento y sin temor se puede vaticinar que ir mejorando gradualmente por todo el globo a eso de las nueve. Y, estando ya en la cama, quiso que toda la colonia entrase a su cuarto, incluso el gran mariscal y su mujer. Nos dio conversación durante media hora con las cortinas cerradas y después todos nos retiramos. Y, estando ya en la cama, quiso que toda la colonia entrase a su cuarto, incluso el gran mariscal, incluso el gran mariscal, incluso el gran mariscal, incluso el gran mariscal, incluso el gran mariscal. Gracias. Gracias.